Música El campeón vigente Joey Jao Chesno te borró 76 hot dogs y bollos en 10 minutos para romper su propio récord al ganar el 14º concurso internacional Nats Family de Comer Hot Dogs celebró tradicionalmente el Día de la Independencia de Nueva York El hombre se tragó 26 salchichas y bollos más que el subcampeón Joffrey Spurs y uno más de lo que él mismo comió el concurso del año pasado Chesno ha ganado 14 de los últimos 15 concursos desde que derrotó al 6 veces campeón Takeru y Kobayashi de Japón en 2007 Joey Jao Chesno cuenta que inició su participación en estas competencias cuando tenía 21 años De hecho, fue su hermano quien vio su potencial cuando lo veía comer los días en los que Chesno visitaba la casa familiar durante sus vacaciones universitarias en sus épocas estudiantiles en la Universidad Estatal de San José Aunque consiguió su título en Ingeniería y Administración de la Construcción Chesno tomó un particular camino que lo ha llevado al éxito Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! Necesitamos un saludo